Atención, todo esto puede contener lenguaje no apropiado para menores de 16 años. Están advertidos. Y de paso, todo esto es huevada XD. Asquerosa, repelente, abyecta, vomitiva, mugrosa, maldita, diarreosa, estercolera, inmunda, malnacida, pudenda, apestosa, maloliente, cabrona, maricona, huevona, pendeja, tarada, cancerígena, jodida, culeada, gilipollezca, pelotuda, encamada, malnacida, retardada, atrasada, inútil, inmóngola, incestuosa, burda, estúpida, insulsa, putrefacta, traicionera, indigna, chupapollas, soplahuevos, enifacojones, huele culo, coprofágica, mascalmorranas, infecta, cerda, causabunda, cochambrosa, cochina, verdulera, infame, ruin, rastrera, degradada, descerebrada, sopenca, zafia, pútrida, ingreída, esquizofrénica, granulente, infeliz, profana, calamitosa, deficiente, cretina, lela, ramera, fulana, calientahuevos, ridícula, petarda, pasmarote, fistro, decidiosa, puta, reputa, soputa, recontraputa, hija de puta, hija de un millón de putas, escupepitos, cara de pedo, necrofílica, aliento a mojón, lambebukaque, revuelca leche, coño es su madrid de su abuela, conchuda, culo roto, naigas, reventadas, tragas hable, succiona pitos, esfínter, partidos, jete deshilachado, sorbemocos, capulla, pelmaza, soqueta, masturbadora, crónica, espuria, chupa, tampones. ¿Y qué te pareció el video a lo mejor me voy? Espero que les haya gustado, mejor me voy, adiós.